hola buenos días buenas tardes donde quiera que te encuentres vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles nuestros días espirituales seres de luz es portal 44 activa el infinito activa el número 8 88 tres veces el 8 vas a estar viendo les dije creo que fue desde la semana pasada van a estar viendo mucho el 8 ayer yo les dije 33 estuve viendo todo el día el 33 33 33 es como alguien tenía que activar esos números o ese portal está pasando esa energía para las personas que les llevo el mensaje y que lo hayan realizado que bueno hoy puedes prender una velita puedes prender una pirámide puedes hay velitas de pirámides te dicen nuestros ángeles y arcángeles te dice yo te ayudo con tu relación con tu alma gemela espiritual o sea no te preocupes porque no tengas comunicación no te preocupes si no sabes nada de la persona si a lo mejor le estás diciendo a nuestros ángeles o la está soñando te dice nuestro nuestro otro arcángel muriel usa tu poder interior usa tu poder interior y explotarlo sin demora o sea cree en ti cree en lo que sabes hacer cree en tu clarividencia en tu sensibilidad en tu intuición hoy es portal y es muy fuerte debes de aprender a soltar me perdono por lo que fui por lo que soy y por lo que seré gracias karma por lo que dejé por lo que estoy aprendiendo y por lo que aprenderé es como gracias mis ángeles porque en el pasado posiblemente lloré mucho era muy sumisa cosas así debes de agradecer gracias mis ángeles porque en este presente en el aquí y ahora me acompañan me están mostrando una nueva versión mía donde puedo cambiar donde puedo seguir adelante gracias porque en el futuro siempre me acompañan en cualquier lugar ellos siempre te van a acompañar siempre van a estar contigo siempre te van a apoyar nuestro amado universo siempre está con nosotros nos dicen nuestros ángeles y arcángeles conócete exactamente tal y como eres conócete deja de estar llorando deja de estar blasfemando simplemente puedes escribir en un papelito gracias por lo que fui por lo que soy por lo que seré gracias por todo lo bueno y todo lo que vendrá y que aún desconozco merezco mi abundancia merezco el amor de dios yo soy el amor de dios en acción dios vive en mí yo soy universo yo soy prosperidad yo soy tanto el yin y el yang abrazo mis sombras en el aquí y ahora abrazo que soy berrinchuda abrazo que soy enojona abrazo que a veces quiero tomar control de todo y no es así es suelto el control suelto la resistencia me tomo mis cinco minutos para ver por mi mensaje para las almas llamas gemelas en el aquí y ahora bueno aquí está alguien que te está extrañando alguien que se va de donde está alguien que toma otro rumbo de su vida lo que yo te estaba diciendo posiblemente aquí está alguien que se siente en un vacío por ejemplo le falta abundancia o la perdió o perdió la fe perdió creer en sí mismo es como lo que yo te estaba diciendo desde el principio enfócate enfócate para seguir hacia adelante todo está ahí simplemente es momento de que abras los brazos al universo es el momento en el que nuestro amado universo te protege te guía ahí está que puedes tener la comunicación puedes seguir adelante puedes tener puedes soltar como esos miedos esos miedos para que son para que veas lo valiente que eres las personas que están contigo para que son pues para mostrarte que aún eres fuerte valiente tienes un corazón puedes tomar decisiones puedes luchar contra lo que sea por ejemplo contra ti mismo ver que puedes trabajar que puedes seguir adelante cada cosa que nos pasa es un reto para seguir adelante a seguir aprendiendo seguir con el entusiasmo con la pasión con el amor que no se te olvide todas las cosas que hagas con amor tu luz en tu interior pues va a crecer más tu alma va a estar súper feliz súper contenta va a estar brillando como debe ser como el cosmos ahí está nuestro amado universo que te guía para que sueltes para que te des cuenta que esto es un aprendizaje que tienes que tener pronto vas a tener mensaje de tu alma llama gemela porque no te suelta vas a tener la oportunidad lo que yo te estaba diciendo simplemente tienes que creer como en ti es como si es verdad lloro es verdad que me enojo es verdad que quiero hacer a mi voluntad las cosas es verdad que a veces me quiero ir y ya no quiero discutir y es verdad que a veces no reconozco que soy así es verdad que estoy luchando quiero defenderme con las personas que hay veces que te dan cariño amor ahí están las señales de nuestro amado universo ahí está que sientes pasión eres guiado guiada ahí está que no te atreves a mandar los mensajes por el que dirán porque a lo mejor no sientes que sea el momento te dicen nuestros ángeles toma las decisiones correctas si es la puerta cerrada bueno pues entonces no era ese camino los caminos de dios son universales son infinitos y ahí están te están acompañando te están guiando te están fortaleciendo te están amando amate tal y como eres y así es yo soy universo yo soy amor yo soy lo más bonito y lo más sagrado y espero que así sea pasa bonito día bonita tarde donde quiera que te encuentres si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito